Otra noche más, me vuelvo a rachar, no quiero pensar en lo que va a pasar Otra noche más, iba como a mí, bebiendo sin control, no quiero parar Solo quiero divertirme el pasado ayer, con mis amigos, cerveza y bulldog Así es mi vida como un juego de azar, muchas veces pierdo mientras igual Me divierto hasta la autodestrucción, sueños cruzados hasta perder la razón Otra noche más, me vuelvo a rachar, con mis amigos, no quiero parar Otra noche más, y la cuenta ya perdí, saliendo locuras, no quiero parar Estamos, serios, cojando burrón, estamos, serios, perdiendo el control Estamos, serios, no vamos a parar, sueños cruzados hasta perder la razón Otra noche más, me vuelvo a rachar, con mis amigos, no quiero parar Otra noche más, y la cuenta ya perdí, saliendo locuras, no quiero parar ¡Suscríbete al canal!